¡Suscríbete al canal! Buenas tardes la gente, mi nombre es Germán Mix y les quería contar que el próximo miércoles a partir de las 22 horas voy a estar en vivo en el canal de Fit DJ, ahí hablando un ratito con Mike y cuidando un par de temas. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.